La fórmula Moscú es la tercera Roma fue inventada durante la época de Iván III, después de la caída de Bizancio. Había dos Romas, Moscú será la tercera, pero no podía haber una cuarta, escribió el monje Piloteus de Pscop. El imperio romano occidental desapareció en el año 476. En Europa medieval, repentinamente intentaron restaurarlo, pero todo fue en vano. Sin embargo, Roma seguía siendo el centro espiritual del cristianismo. Siete papas de Roma fueron canonizados como santos en la iglesia ortodoxa. El imperio romano oriental mantenía la grandeza y el poder. La cultura romana recibió aquí una nueva vida. La separación de las iglesias permitió a Bizancio reclamar el estado del centro espiritual de la ortodoxia. Pero a medida que pasaban los siglos, la segunda Roma perdía tierra e influencia. Con la caída de Constantinopla, el reino de Moscú seguía siendo el más grande de los estados ortodoxos. La protección de la tradición ortodoxa fue la idea principal para Iván III y sus herederos, sobre la que construyeron un nuevo estado. Y Moscú llegó a ser considerado como la heredera de Roma y Constantinopla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!